Durante su participación en Expo Management 2009, Avallad iba a conocer los principales beneficios de las comunicaciones unificadas, para hacer a las empresas más competitivas independientemente de su tamaño o giro. Adicionalmente presentó la nueva versión de la solución Aura, optimizada para pequeñas y medianas empresas. Avallad, como líder global de comunicaciones unificadas de Contact Center y experto reconocido en comunicaciones de tiempo real, invita a los integradores de México a ser parte de nuestra comunidad de integradores para hacer llegar nuestras soluciones hacia nuestros clientes en el mercado mexicano. Avallad está revolucionando este año las comunicaciones con Avallad Aura para simplificar las comunicaciones de las empresas para reducir los costos en las empresas. Con esta nueva versión de Aura, el usuario puede agregar aplicaciones de manera transparente para aumentar la capacidad de la solución. Dicho software puede ser desarrollado por terceros, donde se dispone del esquema DevConnect que busca consolidar este ecosistema durante 2020. Actualmente Avallad ya cuenta con algunas aplicaciones propietarias. Invito a las compañías desarrolladoras de aplicaciones de México a ser parte de nuestra comunidad de desarrolladores con nuestro programa DevConnect. Avallad está lanzando este año la solución de comunicaciones Avallad Aura que está revolucionando las comunicaciones empresariales, permitiendo que se agreguen aplicaciones de comunicaciones a las empresas de una manera sencilla, simple y flexible para mejorar las comunicaciones empresariales, para hacer que las comunicaciones sean más rápidas, se integren con los procesos de negocios y permitan que las empresas atiendan mejor a sus clientes. Avallad Aura tiene una plataforma que permite desarrollar aplicaciones de una manera muy sencilla y que ustedes lo pueden hacer y pueden agregar valor a sus clientes y a las empresas mexicanas por medio de agregar aplicaciones sobre esta plataforma de comunicaciones Avallad Aura, sobre la cual corren las soluciones de comunicaciones de comunicaciones de comunicaciones y competiciones.